Toyota Ryzei obtiene una sola estrella de seguridad por la Latia RK Una de las peores calificaciones de la institución Vamos a ver que le faltó Y sobre todo, en que podría mejorar el modelo para tener las 5 estrellas de seguridad Que es un modelo que ya sufrió varios escándalos de parte de Toyota Por el tema de seguridad Igual, no perdamos más de tiempo muchachos Y vamos a ver toda la información a continuación En un nuevo informe de Latina Cup La Toyota Ryzei ha obtenido una calificación bastante preocupante Este pequeño crossover, bastante popular Que de hecho ya se vende en Ecuador Ha sido sometido a rigurosas pruebas de choque Revelando serias deficiencias en materia de seguridad Y es que algunos resultados de estas pruebas de la Latina Cup son bastante alarmantes Es que la carrocería del Toyota Ryzei y cabina mostraron una estructura inestable en caso de impacto Ofreciendo poca o escasa protección a los ocupantes Además, la ausencia de airbags laterales y la protección marginal para el pecho Y las rodillas del conductor en el impacto frontal Fueron determinantes para que obtuviera una calificación tan baja Lo que más preocupa fue que obtuvo 0 puntos en el impacto lateral Y esto fue por la falta de airbags laterales como tal Latina Cup no pudo ni siquiera evaluar o realizar esta prueba Lo cual penalizó por completo la calificación del Toyota Ryzei También se presentaron una ausencia en los sistemas de asistencia a la conducción La falta de tecnologías de seguridad avanzadas Como el control crucero adaptativo o frenado autónomo de emergencia Afectó muchísimo también el resultado final del crossover japonés Esto, sin duda, es un llamado de atención para Toyota Aunque la protección para niños y los anclajes Isofix resultaron adecuados La calificación general del Toyota Ryzei es completamente inaceptable Latina Cup ha señalado que en otros mercados Este modelo cuenta con más airbags y más sistemas de seguridad Lo cual sugiere que Toyota podría ofrecer un vehículo más seguro Para Ecuador y el resto de países sudamericanos Gracias por quedarte hasta el final de este video Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es Tuvajas, mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Gracias! 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 Gracias.